Saludos muchachos, aquí estamos en A Pescar Fishing Charter, estamos con los niños, miren el robalito que acabamos de coger, el nene lo cogió, estuvo 10 minutos peleándolo, con la varita, enseña la varita, y la varita de gunfishing, una varita de pescar en hielo, miren, cortita, gracias amigo, que vamos a soltar el pescadito que se nos muere, a pescar.